Luis Marcillo está o no conectado participando en esta sesión del Pleno 782. Estamos en espera de la respuesta por parte de la Secretaría General. Insistimos, la siguiente intervención sería la número 85 en lo que va de este debate. Vemos en pantalla al asambleísta Luis Marcillo. Lo describimos así para quienes siguen esta transmisión a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los asambleístas, pueblo ecuatoriano, imbabureños que nos escuchan y están siguiendo de cerca este acontecimiento. Primeramente por expresar a nombre de mi provincia de Imbabura la tristeza que está pasando en nuestro país. Creo que es el momento, hoy más que nunca, de optar por estrategias que nos permitan estar más unidos y velar por nuestro país. Quiero iniciar mi intervención expresando mi solidaridad con las familias que han perdido a un ser querido en medio de esta protesta social. Mi solidaridad también con todos los ecuatorianos que han sido perjudicados con la escalada de violencia vivida en las calles de la capital y en varias provincias de nuestro país durante los 15 días. Y también de manera muy especial en mi querida provincia de Imbabura. Qué tristeza, ecuatorianos. Es doloroso y lamentable ver cómo se ha enfrentado el pueblo contra el pueblo. Defenderemos la protesta social como un derecho establecido, pero jamás estaremos de acuerdo con los actos de violencia. Y tampoco aceptamos la excesiva represión generada desde las fuerzas del orden. Como militante del Partido Izquierda Democrática y asambleísta por mi provincia de Imbabura, mantenemos una posición firme frente a los graves problemas por los que atraviesa el país. Ante la desatención del gobierno nacional, pero respetamos la institucionalidad. Ecuatorianos, escúchenlos, respetamos la institucionalidad y la democracia. Estamos convencidos de que el diálogo, fundamentalmente el diálogo y el consenso son los mecanismos para llegar a los acuerdos positivos. La jornada de protestas, anunciadas con anticipación, inició para exigir al gobierno nacional reformas sociales y económicas. En el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo, por el desabastecimiento de medicinas, la falta de personal en los hospitales públicos, medicinas, vías en mal estado, inseguridad y la elevación del costo de los productos de primera necesidad. Colegas, colegas asambleístas, desde la Asamblea Nacional, por más de una ocasión, hemos aprobado proyectos de resolución exhortando al gobierno nacional para que se atiendan las demandas y reclamos de los ecuatorianos. Pero la propuesta ha sido poca y en otros casos nula. Hoy, el saldo, familias que lloran por el fallecimiento de un ser querido, heridos, detenidos, negocios cerrados, ciudades sitiadas, estudiantes que regresaron a la educación virtual, escasez de gas, mercados desabastecidos, vías cerradas, millones de dólares perdidos. Me pregunto, ¿no se pudo evitar? Las medidas anunciadas la noche del pasado viernes 17 de junio por el presidente, no se podían tomar antes. ¿Por qué esperamos a que la gente salga a las calles a protestar para declarar a la salud en emergencia o condonar deudas? Algo no está bien, compañeros y compañeras, y como autoridades tenemos que aceptar los errores cometidos y rectificarlos. Siempre estaremos a favor de los trabajadores, de la clase media, de los pobres y de todos los sectores prioritarios que necesitan trabajo, salud y educación. Una vez más, le pedimos, señor presidente, que corrija sus errores y escuche al pueblo ecuatoriano que reclama atención y atención. Un gobierno que escucha es un gobierno, un gobierno que no escucha, es un gobierno condenado al fracaso, señor presidente. Un país se construye con consensos y diálogo y no con represión. Un diálogo donde se escuche y participen todos los sectores y se generen respuestas claras. Nos sumamos al descontento popular y exigimos del gobierno nacional acciones contundentes para atender las demandas de los ecuatorianos. Hago un llamado a todos los actores indígenas, sociales, políticos y de gobierno a deponer actitudes y buscar soluciones a este conflicto por el bien del Ecuador y por un Estado de derecho. Me uno a la propuesta de algunos legisladores quienes no solamente defienden la institucionalidad sino también defienden los principios de justicia social con libertad y estamos junto al pueblo ecuatoriano, a nuestro pueblo ecuatoriano. Insistimos en el diálogo como única herramienta para encontrar soluciones. No permitamos más división en el país. Necesitamos unidad y compromiso de todos, ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias, señorita presidenta. Fue la intervención de la asambleísta Luis Marcillo. Tiene la palabra el asambleísta Hugo Cruz. El asambleísta. Gracias. 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 Gracias.